Bueno, ¿me confirman que es así? Por favor. Sí, se ve bien. Los vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Yo calculo que vamos a llegar a ver, a compartir el primero de los temas. Además es un poco complejo, el funcionamiento de este eje es un poco complejo, entonces prefiero que nos quede claro que los otros tres temas los pueden ver tranquilamente desde el teóricos porque están detallados, están con los gráficos y las explicaciones. Pero bueno, cualquier cosa obviamente nos consulta, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar con el eje gonadotrófico y hormonas sexuales. Bueno, retomando este esquema que había presentado Ceci, vemos que la reproducción es uno de esos procesos en los que se distribuye la energía del organismo. La reproducción del ser humano es sexual y eso permite la combinación de los genes y los progenitores dando variabilidad a la población. Esa diversidad genética es la que permite que algunos de los individuos pueda sobrevivir en condiciones adversas desde el punto de vista biológico y de conservación de la especie. Bueno, vamos a ver que tenemos herramientas también para adaptar a las alteraciones del medio. Pero bueno, la carga genética está siendo cada vez más relevante en cuanto a la capacidad de ese organismo de enfrentar los cambios ambientales. Entonces, el trofismo, es decir, el crecimiento y el mantenimiento del tamaño del tejido de las gonadas, la maduración sexual. Eso lo hemos visto, digo, está en el teórico de crecimiento, crecimiento y maduración, que después, si bien les dijimos que miren el que es el aula de fisiología, dice yo se los vuelvo a subir a la unidad temática 11, para que lo tengan todo en ese lugar. Esa unidad temática 11, donde se vio maduración sexual, responde a la adquisición de las funciones gonadales necesarias para la reproducción. Entonces, tanto el trofismo como la maduración sexual y las funciones reproductivas están controladas por el egipocalamo hipofisogonadal. Acá tienen, sistemáticamente, representado el eje femenino y el eje masculino. Pero ambos comparten muchas características, entre ellas las estructuras que participan, el hipotálamo, el epófisis anterior y las gonadas. Las gonadas serían los órganos sexuales primarios, o sea, los varios o los destinos. También comparten los mediadores propios del eje, que son la hormona liberadora de gonadotofinas, la GnRH, las gonadotofinas, que son la hormona luterinizante y la hormona fíjula estimulante, y las hormonas sexuales que son las producidas por las gonadas. El estradiol y la progesterona, en el caso de la mujer, y la testosterona, en el caso del varón. Este eje, si ustedes lo miran un poquito, ven en el esquema que tenemos en el caso del eje masculino, hay retroalimentación negativa por parte de la testosterona sobre la hipófisis del hipotálamo. Pero en el caso del eje femenino, tenemos retroalimentación negativa, pero también hay retroalimentación positiva. Entonces, eso ya es una característica propia del funcionamiento de este eje. Entonces, presenta retroalimentación negativa y positiva, y además, presenta distintas funcionalidades en distintas etapas de la vida. Un poco de eso, también hablamos en el técnico de crecimiento, pero les tengo que hacer una introducción, porque es importante entender cómo funcionan estas neuronas hipotalámicas. Entonces, si miramos cómo es la actividad gonadotrófica durante el periodo fetal, tenemos varias características. Una vez que ese centro gonadotrófico que se encuentra en el hipotálamo, está formado por neuronas que migran desde la placa olfatoria hacia esa localización durante el desarrollo embrionario. Una vez localizadas en esa área preóptica, forman un único centro gonadotrófico que tiene la característica de ser pulsátil. Es decir, que la liberación del mediador, que es un desopéptido, es un desopéptido, el factor liberador de gonadotrófina, se hace o ocurre de forma episodica. Es decir, se libera, no se libera. Se libera, no se libera. No hay una liberación contigo. Esa es una característica de este centro gonadotrófico hipotalámico. se ubica en el área preóptica. Esas neuronas están relativamente separadas, son neuronas que no se encuentran en estrecha asociación, y que sin embargo se sincronizan para liberar el CRH al mismo tiempo. Esa sincronización se logra gracias a las conexiones que tienen estas neuronas GnRH con otras neuronas que se encuentran en núcleos cercanos, que ahora las vamos a ir viendo. Esas neuronas entonces que conectan con las neuronas GnRH liberan los transmisores, neuromoduladores, incluso las hormonas triféricas producidas por las gonadas van a tener un impacto sobre esas neuronas GnRH para modificar el patrón de liberación de este mediador. Bien. Entonces, ese centro gonadotrófico se establece durante el desarrollo embrional. Y se ve que ya las GnRH detectan ya las 10 semanas de gestación. Y entre la semana 10 y la semana 13, ya en la hipófisis, ya en la hipófisis, se puede detectar las gonadotrofinas FSH y LH. Fíjense, este sistema muestra la variación no de GnRH a lo largo de la vida hidroperina y hasta la adultez, sino que muestra los cambios de las gonadotrofinas. Sin embargo, el hecho de que estas gonadotrofinas sufran estas alteraciones o estas modificaciones en sus niveles está íntimamente relacionada con la liberación del GnRH hipotalámico. Y el hecho de que ya en la semana 13 de gestación la conexión hipocalámico-hipofisaria ya está funcionando, asegura que los cambios que ocurren de GnRH en la circulación portal se van a evidenciar a través de cambios o modificaciones en los valores de los niveles de gonadotrofinas. Entonces lo que hice acá fue ampliar este segmento que corresponde a la vida intrauterina a hacerlo un poquito más grande para que podamos asociar a cada segmento de la curva un proceso específico de ese eje gonadotrófrico. Entonces tenemos que se empieza a detectar ya las hormonas perdón, las gonadotrofinas en la hipófisis ya en la semana 13 y esos niveles de gonadotrofina van aumentando rápidamente es como va subiendo esta curva roja lo que indica que hay una capacidad cada vez mayor de ese eje en el plano hipotisario de comunicarse. El máximo en sangre se da a las 28 semanas en ese pico de gonadotrofinas en sangre a las 28 semanas. ¿Y luego qué pasa? vemos que los niveles descienden rápidamente hasta el final del embarazo. Ese descenso de las gonadotrofinas estaría reflejando la sensibilidad del eje a la inhibición por los esteroides. ¿Sí? Acuérdense que en la diapositiva primera el el eje básicamente funciona por retroalimentación negativa es decir que en el caso del eje femenino hay altos niveles de hormonas sexuales eso genera inhibición tanto sobre la hipófisis como sobre la hipotera. Entonces esta disminución de FSH y LH estaría mostrando una inhibición de esas neuronas GnRH por efecto de los esteroides periféricos. ¿Y esos esteroides de dónde están derivando? derivan bueno principalmente de la placenta yo también de la actividad gonadal ¿sí? Principalmente bueno en el caso de la actividad bueno de la testosterona en el caso de esa gónada de ese testículo es el primero que se diferencia y que empieza a producir testosterona y va a generar una importante inhibición sobre las neuronas GnRH de manera que la vida intrauterina ya el eje hipótalo-amuipófisis jornada está funcionando perfectamente tanto con la comunicación entre la hipotálamo y la hipótesis, como se ve acá, como con la retroalimentación negativa a partir del aumento de esteroides gonadales y placentales. Fíjense después lo que pasa cuando nace. Después del nacimiento, nuevamente se observa un pico de esas gonadotras. Ese pico de gonadotrofina refleja la pérdida de esos esteroides placentarios a los que estaban en contacto y fetos. Por lo tanto, el eje gonadotrófico, esas neuronas GNRH, nuevamente detectan la disminución de esteroides y vuelven a descargar en forma pulsátil, vuelven a descargar grandes cantidades o cantidades de GNRH que se traduce en el aumento de gonadotrofina. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Eso fue durante la vida intrauterina. Y luego del nacimiento, hay un pequeño pico de actividad gonadotrófica. Este gráfico, de alguna manera, representa, en forma mucho más resumida, lo que vimos antes, mucha actividad gonadotrófica en la vida intrauterina o en el feto, y un pico luego del nacimiento, y luego ese eje gonadotrófico medido que es de FSH y LH, que sería la actividad de las gobernadoras y las gobernadoras, muestra una baja actividad. ¿Sí? Esa es la característica del periodo infantil. Bajas concentraciones de gonadotrofina en la hipófisis y en la sangre. Escasa respuesta de la hipófisis GNRH, supresión hipotalámica máxima, es decir, no hay liberación de GNRH. ¿Cómo confirmaron los investigadores que no había liberación o respuesta de ese eje a los esteroides periféricos? Porque ese bajo grado de actividad se mantiene a pesar de que se extirpen las gonadas. De todas las gonadas, lo cual iba a indicar, supuestamente, baja actividad esteroide periférica, sin embargo, no había un aumento de actividad en las neuronas GNRH. De manera que, durante este periodo de la niñez, existe una inhibición importante, muy fuerte, sobre ese núcleo, sobre ese centro gonadotrófico, principalmente mediado por Gaba. Piensen ustedes que estas neuronas ya están desde la semana 10-13 de gestación. Estaban funcionando durante el desarrollo intrauterino. Durante ese desarrollo intrauterino y en los primeros años de vida, también se establecen, o se acrecientan, estas interacciones de neuronas de núcleos hipotalámicos cercanos. Y también influencias de otros neurotransmisores de otras regiones hipotalámicas. Entre ellos, Gaba, neuroparticil, glutamato, opioides endógenos, adrenalina, dopamina. Todos mediadores que van a influenciar la actividad de estas neuronas, que a su vez controlan la pulsatilidad de la GNRH. Lo que se ve, entonces, es que, durante esta etapa de niñez, lo que se comprueba es una gran inhibición, mediada por Gaba, de la actividad gonadotrófica. De manera que, si esta neurona gonadotrófica no libera el GNRH, obviamente el gonadotropo no va a liberar FSH ni el HH, y, por lo tanto, la gonada tampoco va a producir hormonas sexuales. Y esto también se relaciona un poco con el crecimiento, por el hecho de que, si ustedes se acuerdan de esas curvas, donde veíamos el crecimiento diferencial de los distintos tejidos u órganos, veíamos que el crecimiento de los órganos sexuales, el desarrollo de la madurez sexual, era una de las últimas funciones que tenía el organismo. De manera que, en este momento, la función gonadotrófica está suprimida durante la niñez. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, avísenme, ¿eh? Cualquier cosa que vuelvo para atrás o me detengo. Bueno, ¿qué fase, qué periodo sigue? La actividad gonadotrófica prepuberal o puberal, cuando ya entramos en la pubertad. Entonces, fíjense, en la etapa puberal, los pulsos de esta GNRH se van haciendo más frecuentes. Al principio, solamente aparecen asociados al sueño, pero luego también se van encontrando esos pulsos durante el día. Entonces, fíjense, como la GNRH ya empieza nuevamente, esta era, fíjense, el periodo infantil, es decir, ese primer año de vida, donde podía haber una vuelta de un nuevo pico de FSHLH, el periodo de niñez, ¿sí? Donde no hay la GNRH o los picos, son los pulsos, son muy esporádicos, nuevamente, ya en la pubertad, nuevamente se empiezan a observar pulsos de GNRH que van a traducirse en pulsos de FSHLH y pulsarias, primero solo en la noche, y luego ya durante la noche y durante el día también. Entonces, esa pulsatilidad, ¿por qué insisto tanto? Ese comportamiento pulsante, porque esa pulsatilidad es esencial para la función biológica. Y es debido a lo que decíamos, esa operación episodica. Libero, no libero. Libero, no libero. Libero, no libero. Y recuerden que no solo es episodica, es individual de cada neurona, sino que todas las neuronas GNRH, como que se sincronizan, todas juntas descargan al mismo tiempo. Y eso asegura que veamos esos pulsos. Y como ven acá, en este gráfico se ve que la liberación es pulsátil, es pulsos, y también puede cambiar la amplitud de esos pulsos. Es decir, es un pulso que tiene poca cantidad de GNRH, y estos ya son pulsos que tienen más cantidad de GNRH. Entonces tenemos las dos variables, la frecuencia de los pulsos y la amplitud de los pulsos. Acá están más frecuentes y acá están más espaciados. Entonces, todo ese comportamiento de la liberación del GNRH lleva información. Fíjense también que ese patrón de liberación del GNRH se asocia o es muy similar al patrón de aparición de un mediador del sistema nervioso central denominado clispertina. Entonces se ve, se dio, que la liberación de clispertina en la violencia media también era pulsátil y se correlacionaba perfectamente con los pulsos de GNRH. Entonces se proponen, ¿sí? El mecanismo de que esa neurona GNRH está controlada o está sincronizada por neuronas que liberan clispertina. ¿sí? Esas neuronas y se encuentran en el área preóptica, en el área anteroventral, periventricular y en el núcleo arcuado. ¿sí? Fíjense que está muy cerca del área preóptica donde también están las neuronas GNRH. Y estas neuronas PIS contactan tanto con los somas, ¿sí? Como con los axones de las neuronas GNRH. Si vemos un poquito más en detalle, vemos que esta neurona PIS del área preóptica que contacta sobre el soma de la neurona GNRH controla básicamente qué ocurre acá en el soma de la síntesis proteica. El GNRH es una péptida, de manera que su síntesis está en lo que ocurre acá en el soma. Esta neurona cristepina que interactúa con el soma de la GNRH controla principalmente la síntesis del mediador, del GNRH. De manera que va a modificar la amplitud que tiene el torso. Estas neuronas por ejemplo van a responder a los ritmos circadianos o las señales circadianas que van a venir de otras neuronas próximas en el núcleo suprachiasmático por ejemplo que hay señales periféricas como el estradiol y la progesterona. Y por otro lado las neuronas KISS por ejemplo del núcleo arcuato que van a contactar con el axón en la terminal axónica principalmente estas van a ser las que controlen la liberación del GNRH. Por lo tanto la acción de estas neuronas KISS van a tener que ver con la frecuencia de los pulsos en los que aparezca esa GNRH. Les menciono las KISS PIN estas neuronas KISS PIN ¿por qué? Porque cuando veamos la retroalimentación expliquemos la retroalimentación la neurona GNRH no tiene receptores para ninguna de las hormonas sexuales ni para testosterona ni para estradión ni para progesterona. Así que hace unos años no se sabía exactamente quiénes eran las neuronas que sí podían recibir esa señal periférica y transmitirla a la GNRH a la neurona GNRH bueno y hoy ya hay bastante evidencia y ya se va conociendo mucho más en detalle cómo funcionaría este sistema de neuronas KISS que son las que en realidad están integrando toda la información que viene de otras áreas del hipotálamo otras áreas del sistema nervioso central y además de las señales que vienen desde la periférica. ¿Está? Bien. Bueno, y esas neuronas KISS la relación de esas neuronas KISS con los GNRH también se modifica a lo largo del crecimiento y el desarrollo hasta llegar a la a la conectividad podemos decir ya característica del adulto que le permite a esta neurona GNRH descargar pulsos y poder modificar esa descarga en función de las señales que vienen desde la periferia o desde el sistema nervioso central. Entonces la reaparición de esa secreción pulsátil de GNRH en la pubertad requiere inputs excitatorios de estas neuronas KISS que es lo que indica esta figura requiere la inhibición de esa secreción GABA que era la que mantenía frenada la liberación de GNRH y además señales aferentes de la periferia que le avisan al sistema nervioso central que el organismo tiene una adecuada masa corporal y por lo tanto ya puede ser apto para la reproducción. entre las señales importantes que permiten que este GNRH vuelva a descargar pulsos se encuentra principalmente la leptina que es la medida de la reserva energética del organismo pero también es esencial la IGF el factor insulino símil y la insulina mediadores que informan al sistema nervioso central del estado energético del estado metabólico del organismo modificaciones de estas señales pueden demorar la pubertad y pueden demorar el funcionamiento o la reaparición de esos pulsos de la neurona GNRH incluso estos ejes ahora al final vamos a ver pueden volver a dejar de funcionar de acuerdo a las señales que se generen en este entorno hipocalámico o desde la periferia vamos hasta acá sí bueno entonces vuelve a arrancar ese centro pulsátil de tanta pubertad y ya en el adulto se vuelve a instalar una actividad gonadotrofica pulsátil y continúa con la característica de que la mujer esos pulsos de GNRH y en consecuencia los pulsos de LH y FSH van a tener variaciones cíclicas en lo que respecta a la frecuencia acá se ven pulsos más frecuentes amplitud y acá se ven pulsos más amplios a una amplitud un poco menos más amplios a una frecuencia un poco menos así que en la mujer esta modificación cíclica tiene que ver con el funcionamiento de todo el sistema reproductor femenino que requiere una coordinación entre lo que pasa en el horario lo que pasa en el útero y lo que pasa en la vagina y bueno en las mamas también en el caso del varón ahí lo podemos ver en la derecha también los pulsos la mototrofina se le vean pulsos y las mototrofina son estos gráficos de arriba y este es el factor liberador de gonadotrofina la secreción de los tres es muy sátil pero no presenta las variaciones cíclicas que sí presentan de manera que la organización de este centro gonadotrófico en el adulto con estas conexiones entre las neuronas de clispertina y otras lo ven otras señales como la dentina vitamina glutamato es distinta en la mujer y en el varón y esa es otra de las diferencias fenotípicas que tenemos entre los sexos en la organización de estructuras de algunos centros del sistema nervioso central en particular en el hipotálamo este geonadotrófico eso es lo que permite que en la mujer adulta podamos tener todas estas variaciones de la GnRH y en el varón simplemente tengamos una secreción pulsátil pero no variaciones cíclicas bueno acá ya les empiezo a introducir los cambios que se producen en las gonadotrófinas durante un ciclo sexual femenino normal que ahora lo vamos a ver en detalle antes de entrar a eso quiero pasar ahora vimos entonces vimos esta parte del eje la neurona GnRH localizada en el hipotálamo asociada a la que liberan GnRH en pulsos ¿está bien? la actividad pulsátil una secreción pulsátil en esta imagen de acá me gustaría que resumen de alguna manera lo que pasa en el gonadotrófico por acción de esa GnRH fíjense acá me anoté todo lo que tenemos que observar porque está muy linda esta imagen es un modelo que tiene mucha información en primer lugar bueno esta célula es el gonadotrófico en primer lugar vemos que tiene el receptor para la GnRH el receptor es un receptor de membrana ¿sí? acoplado a proteína GQ eh al ser una hormona efectírica el receptor es de membrana ¿qué característica tiene esto? fíjense que eh es explícito en el modelo la regulación de la transcripción del receptor de manera que una forma de modificar la actividad del gonadotrófico y por lo tanto la exocitosis de sus productos que son la FSH y la LH una de las formas de modular la actividad es modulando la cantidad de receptores que se exponen en la membrana entonces la secreción pulsátil de GNRH dijimos que es esencial para su función ¿por qué? ¿por qué estos receptores de membrana disminuyen si la secreción de GNRH es continua? si la célula detecta que estos receptores se ocupan eh en forma estable en el tiempo empieza a haber una regulación en menos de los receptores y al haber una regulación en menos de los receptores vamos a ver que va a haber menor activación de esta proteína GQ y menor transducción de la señal al interior celular ¿sí? así que bueno un aspecto que ya que veamos era este el receptor el otro el otro aspecto es que esa activación de proteína GQ va a determinar un aumento intracelular de calcio ¿sí? a través del IP3 hay una salida de calcio al interior celular y además hay una activación mediante diacilglicerol de proteína de proteína GQ entonces ese calcio intracelular es el que va a mediar la exocitosis va a mediar la exocitosis de los gránulos que contienen la hormona o las gonadotrofinas ya sintetizadas ¿sí? es lo que denominamos una liberación rápida ¿sí? entonces viene un pulso hay un momento donde hay mucha cantidad de GnRH hay una gran un gran aumento del calcio intracelular de gonadotoco y ese aumento del calcio intracelular hace que todas las visitas que ya estaban sintetizadas conteniendo las gonadotrofinas se liberen eso hay una liberación masiva de FSH GnRH además de esa liberación rápida se estimula la transcripción ¿sí? de las subunidades que van a formar finalmente la gonadotrofina en el trabajo práctico que mencionamos a estas FSH LH SH y gonadotrofina coriónica como hormonas que están formadas por dos subunidades alfa y beta estas hormonas comparten la subunidad alfa que es una y si ven acá en el modelo hay un único gen para la subunidad alfa lo que cambia lo que da la especificidad de la función de los receptores va a ser la subunidad beta entonces por eso tenemos el gen para la subunidad beta del EH y el gen para la subunidad beta del SH ¿sí? entonces además de la liberación de las vesículas ya formadas con las gonadotrofinas ya sintetizadas y almacenadas en vesículas se estimula también a través de la proteína esa célula calmodulina calcio calmodulina la síntesis de la subunidad alfa y de las subunidades beta de FSH y el ácido ¿sí? para que se vuelva a reponer ese pool vesicular un poco es lo que les digo acá calcio calmodulina bien eso es la señal eso es asociado a la señal que llega a través del receptor de membrana pero vayamos ahora a la parte de abajo de la célula ¿sí? fíjense hay canales para calcio para potasio también controlados por calentina SAC y fíjense secundariamente a qué señal que viene desde la periferia E T y T son las hormonas sexuales testosterona estradiol y progesterona fíjense que estas hormonas producidas en la periferia por las gónadas van a entrar al gonadotropo ¿sí? se van a unir a sus receptores el receptor de estrógeno el receptor de progesterona el receptor de progesterona fíjense cómo actúa a nivel citosólico modificando la probabilidad de estos canales y en definitiva modificando el potencial de membrana ¿sí? el estradiol debido a su receptor va a interferir con la transcripción génica inhibiendo fíjense la transcripción del receptor por lo tanto va a haber menos receptor la transcripción de la subunidad beta de LH ¿sí? y la de alfa que es constitutiva es asociada al calcio la testosterona fíjense cómo se une a su receptor de testosterona y también inhibe al receptor e inhibe a la subunidad beta de LH pero también la testosterona puede convertirse en hidrotestosterona adentro de la célula y esa hidrotestosterona unirse al receptor e inhibir la transcripción genocinogénica entonces este es el mecanismo por el cual las hormonas sexuales están haciendo la retroalimentación negativa sobre la hipófisis cuando decimos que el estrógeno y la progesterona inhiben la liberación del CH y LH en realidad están hiperpolarizando la membrana y están inhibiendo la síntesis al hiperpolarizar la membrana es menos probable que se produje la ectocitosis y al inhibir la síntesis hay menos cantidad de vesículas contenidas con la autofina ¿sí? fíjense estas otras dos señales inhibina y actinina la inhibina la vamos a nombrar bastante y esta también hace retroalimentación que es producida por las células foliculares del ovario ¿sí? y también por las células de sértoli del testículo lo que hace es inhibir la síntesis de la subunidad beta de FSH ¿está? bien mientras que la activina hace lo opuesto favorece esa síntesis entonces ¿el mismo delito? sí me pareció práctico ¿qué es los nombres de las estas últimas? estas últimas puse acá escrito acá el último cosa activina e inhibina muchas gracias ¿sí? inhibina y activina regulan la expresión de la beta de FSH ¿profe? sí ahí donde está el signo de pregunta ¿tiene algún efecto en el calcio? ¿la de hidrotestosterona? sí la pregunta es que no se sabe es decir el modelo le pone nombre y arma el caminito de las cosas que se pudieron probar ya sea por lo que hicieron estos investigadores o lo que hicieron otros antes y esto ya es terreno de hipótesis todavía no tiene demostración pero bueno tienen que que también de alguna manera la testosterona generar una menor liberación de calcio intracelular para que no ocurra esto ¿sí? porque en el caso del eje femenino tenés a la progesterona por ahí que está produciendo hiperpolarización ¿eh? pero nadie todavía ha descrito que la testosterona tenga un efecto rápido sobre la liberación de calcio aunque ya hay bastantes evidencias ¿eh? de que estos receptores también de la misma forma que la progesterona pueden hacer un efecto rápido no a nivel nuclear sino a nivel del reticulandoplasmico para la liberación del calcio fíjense que esto que la testosterona se convierte en otro mediador y que ambos ejercen efecto es parecido a esto ¿no? así que bueno esa es una hipótesis que hace el autor pero probablemente tengan algo que ver sobre la liberación de calcio sino que no se frenaría la exocitosis bien ¿profe? sí ¿entonces el aumento de estrógeno y progesterona estimula o sea ¿disminuye los receptores? eso es lo que eso es uno de los efectos disminuye la respuesta del conado topo a la GNRH incluyendo la cantidad de receptores que sintetiza ¿y en el caso de una mejor de consumo anticonceptivos entonces ¿que terminan disminuyendo los receptores? sí va a haber disminución de receptores acá el anticonceptivo también tiene un efecto a nivel hipocalámico principalmente ¿sí? entonces ahí ya empezás no teniendo esto GNRH ¿eh? pero también podés tener un efecto a nivel del conado topo porque también tienen efecto en la liberación de FSH y LH probablemente sea por inhibición de la síntesis de todo ¿eh? del receptor de la subunidad de LH FSH y de la subunidad alta por lo que vimos cuando vimos el práctico lo que esperábamos ver respecto de las gonadotrofinas respecto de las hormonas sexuales es que no íbamos a tener niveles importantes de ninguna de los dos grupos de hormonas ¿sí? y en eso se basa la acción anticonceptiva pero son múltiples los lugares de acción pero sí uno de los lugares es acá en el gonadotropo igual tengan en cuenta que los anticonceptivos no son exactamente estas moléculas ¿eh? porque estas son las moléculas fisiológicas los anticonceptivos tienen si bien tienen la estructura básica del del estadiol de la patrona tienen agregados es decir son productos sintéticos que no se comportan exactamente como la molécula original así que el grado de unión a estos receptores y el grado de inhibición no es exactamente el mismo ¿eh? por eso también van cambiando las formulaciones van cambiando los los componentes activos van desarrollando otros le van poniendo un carboxilo le van a poner otro hidroxilo un grupo ceto para ver si mejora la eficiencia o tiene menos efectos adversos o le pueden reducir la dosis constantemente lo van mejorando no tienen exactamente el mismo comportamiento ah buenísimo gracias bien bueno bien estamos hasta acá bueno entonces creo que ahora ya si nos podemos meter en el ciclo sexual femínico bueno acá les presento todo lo que vamos a hablar ¿sí? las fases que ya vimos que la GNRH se comportaba distinto en las distintas fases y ¿a qué se debe el nombre de las distintas fases? y esto es importante es una de las cosas en las que nos tenemos de acuerdo para denominar a cada una de las fases poder hablar saber exactamente dónde nos estamos ubicando en qué proceso en qué lugar cuando desarrollen el tema entonces este gráfico muestra las concentraciones de gonadotrofinas es decir FSH y LH este gráfico muestra las concentraciones de hormonas gonadales estrógenos y progesteronas ¿sí? este gráfico muestra el ovario ¿sí? entonces vemos los folículos y este gráfico muestra el útero el metrio y vemos los cambios que van ocurriendo en el ciclo sexual en el medio de ese ciclo que dura por convención 28 días en todas las mujeres va a tener la misma duración pero por convención son 28 días y el día uno es el día de la menstruación ¿sí? es el el final del ciclo anterior es el día uno del ciclo que uno empieza a transitar ¿sí? y entonces si el eje X que es el eje tiempo representa los días y va desde el 1 al 28 en el medio en el día 14 yo tengo un fenómeno clave que es la ovulación ¿sí? entonces las fases que se distinguen son del día 1 al día 14 o al día 13 es la fase folicular si estoy hablando del ovario es la fase estrogénica si estoy hablando de las hormonas sexuales es la fase proliferativa si estoy hablando del útero ¿sí? la otra fase es la ovulación que se da entre los días 13 y 16 del ciclo 16 y 17 del ciclo y los días siguientes se denominan fase lútea si estoy hablando del ovario fase progestágena si estoy hablando de las hormonas sexuales o fase secretora si estoy hablando del útero ¿está bien? como para ponernos de acuerdo en lo que vamos a ver bueno acá les puse la biosíntesis de estas tres que son las que estuvimos hablando recién progesterona y estradiol en la mujer en la mujer es tostirona en el varón lo que yo les comentaba a los chicos en el trabajo práctico el otro día es que todas derivan del colesterol ¿sí? no se tiene que saber la fórmula obviamente la de la forma química no pero por ahí tengan en cuenta que la progesterona tiene 21 carbonos en su estructura mientras que la testosterona tiene 18 y el estradiol tiene 17 los procesos las modificaciones que van sufriendo estos precursores determinan también la realidad del número de carbonos ¿sí? vamos a hablar de la androstenediona la dihidrotestosterona androstenediol y dihidroepiandrosterona ¿sí? ya la vimos en bueno ya la mencionamos en su carrenal y todos esos compuestos que tengan 18 carbonos ¿sí? aunque tienen diferencias estructurales pero todos tienen 18 carbonos se denominan andrógenos ¿sí? entonces los andrógenos son el grupo C18 y dentro de los andrógenos tenemos la testosterona la dihidrotestosterona androstenediona que tienen que son distintas y que a veces en algunos tejidos es activa la testosterona en otros es activa la dihidro en otros es activa la androstenediona ¿sí? un poco ahí en el trabajo práctico de crecimiento en la parte de piel estuvimos viendo la androstenediona y dihidrotestosterona lo mismo lo mismo pasa con los estrógenos cuando uno dice estrógenos en realidad se está refiriendo al grupo de los C17 es decir de los que de las hormonas esteroideas que tienen 17 carbonos y está el estadiol está la estrona y está el estriol también todos tienen 17 carbonos todos son estrógenos entonces por ahí hay que usar el término que corresponde el ovario produce estadiol ¿sí? no produce estrógenos ¿sí? la estrona es un producto de transformación hepática es estadiol el estriol es un derivado que produce la placenta que es una medida de la comunicación fetoplacentaria porque se utiliza como sustrato la dihidroepiandrosterona producida en la suprarrenal fetal ¿sí? la placenta tiene la enzima que la convierte en triol genera ese estrógeno que pasa la sangre matada ¿sí? entonces es una medida de esa comunicación de efecto matada pero todos son estrógenos ¿sí? a lo que voy ¿por qué digo esto? porque cuando por ahí describan el ciclo sexual femenino y digan que el ovario produce estrógenos en realidad en realidad tiene que decir que produce estradiol ¿eh? son el estradiol es el que más se confunden después con los otros como tienen nombres distintos ahí ya no hay tantos problemas bueno ahí se las dejo para que tengan presente bueno vamos a la fase folicular entonces bueno tenemos el folículo células de la granulosa células de la teca ¿sí? el ovocito rodeado de corona radiada entonces nos vamos a concentrar en esta interfase ¿eh? entre las células de la granulosa y las células de la teca porque ambas son esenciales para el desarrollo folicular en esta etapa folicular ¿qué es lo que ocurre? tenemos aumento de GnRH hay liberación de deotrofinans pero la que caracteriza es la fase folicular temprana es la FSH ahora después vamos a ver por qué entonces ese aumento de FSH en esta fase folicular temprana permite que las células de la granulosa que son las que tienen el receptor para FSH unan a la deotrofina el receptor es de membrana porque esta es proteica que tenía dos subunidades que aumenta MPS que aumenta proteínas A y esta proteínas A tiene varios efectos la mitogénesis de manera que aumenta la cantidad de células granulosas por lo tanto aumenta el tamaño folicular pero además promueve la maduración folicular ya que estimula el sistema de aromatazas que son las enzimas que van a convertir andrógenos y estrógenos entonces al estimular a estas aromatazas la célula granulosa está adquiriendo otra función por eso decimos que hay una maduración folicular porque adquiere una función que antes no tenía esa función le permite convertir el andrógeno en estrógeno ¿sí? bueno en estriona y finalmente en estradiona ¿por qué es importante esta actividad de aromataza? porque entre las células de la granulosa y las células de la teca hay una membrana basal y las células de la granulosa que están por dentro de esa membrana basal hacia el interior del folículo no reciben circulación no reciben irrigación sanina de manera que no pueden hacer una síntesis de estradiol a partir del colesterol ¿sí? porque no tienen cómo les llegue el colesterol ¿sí? entonces ¿cómo se dividen las cosas? las células de la teca la teca sí está irrigada esas células de la teca tienen receptores para LH o hormonal utilizante y captan colesterol como se ve acá y a partir de ese colesterol sintetizan el andrógeno ¿sí? androstenediona y esa androstenediona difunde ¿sí? porque es una monastroidea difunde hacia las células foliculares si esta aromatasa no estuviera funcionando esta androstenediona se termina convirtiendo convirtiendo en testosterona vuelvo atrás la androstenediona se va a terminar convirtiendo en testosterona pero la actividad de aromatasa que aparece gracias al estudio de FSH permite que la androstenediona haga este camino y que empiece a producir niveles crecientes de estradiol ¿está? eso es claro en esta fase ventana folicular ¿sí? porque van a aumentar los estrógenos dentro del folículo y esos altos niveles de estrógenos van creciendo a la medida que pasan los días va a determinar otro cambio ahora vamos a ver el mecanismo del estradiol y de los andrógenos pero al ser hormonas esteroideas recuerden que bueno lo vimos en el modelito antes hacen regulación de la transcripción genia entonces estos niveles crecientes de estradiol lo que van a hacer es también modificar la cantidad de receptores que hay para FSH las células de la granulosa entonces van a empezar a ver más cantidad de receptores para FSH y ya hacia el día 12 13 ya en la zona en el momento cuando la cantidad de estrógenos es muy alta también expresan receptores para LH entonces la célula de la granulosa va a empezar va a tener muchos receptores de FSH y va a empezar también a tener receptores para LH y esos receptores para LH son imprescindibles para que después ese folículo de Degraff se pueda romper ¿está bien? bien y la tercera función importante que tiene esta proteínas A es la producción de péptidos con la criada autogén y paráctina entre los péptidos que acá se lo muestra está la inidina la criada la insulina símil y el factor transformante de crecimiento en acción local estos acuérdense que los vimos naciendo retroalimentación sobre sobre la hipófisis ¿sí? bien entonces gracias a esta FSH el folículo va creciendo pero a medida que aumentan los niveles de estrógenos gracias a esta acción aromataza van a empezar a aumentar los estrógenos en sangre y ese aumento de estradiol voy a hacer ya después los reto a ustedes y lo estoy haciendo yo ese aumento de estradiol en sangre que va ocurriendo a medida que avanza la fase folicular determina una retroalimentación negativa sobre FSH entonces lo que vamos a ver es que la FSH está aumentada solamente en los primeros días ¿sí? luego disminuye disminuye ¿por qué? porque empezaron a aumentar los niveles de estradiol entonces el folículo que mejor o más rápido pueda producir estradiol y empezar a expresar más receptores para FSH en la membrana es el que más va a ir creciendo en un ambiente en el que ahora la FSH empieza a disminuir ¿sí? ahora lo vamos a ver eso en un gráfico pero ténganlo ahí presente la LH ¿sí? ¿alguien necesitaba algo? ahora lo vamos a ver en el gráfico sí profe yo quería hacerle una consulta sí porque no sé si me perdí pero ¿por qué en el ciclo la FSH se libera primero digamos actúa primero si necesita de la androsterona y no y para producir la androsterona necesita de colesterol bueno a ver la androsterona la androsterona viene de la célula de la teca ¿sí? la hace la célula de la granulosa ¿sí? la célula de la teca tiene acceso a los capilares sanguíneos se puede tomar colesterol desde la circulación ¿sí? sintetiza androsterona en presencia de baja cantidad es decir prácticamente no necesita que haya un estímulo ¿sí? de LH ¿sí? si bien hay una mínima cantidad de LH que puede estar favoreciendo esta conversión estas células están continuamente fabricando androsterona el tema es que esta androstenediona difunde es decir inunda a todo el folículo y a los folículos cercanos ¿no? porque no es un único folículo el que empieza a crecer empiezan a crecer varios ¿sí? y los andrógenos inundan todas esas todas esas estructuras pero solamente los folículos cuyas células de la granulosa pudieron expresar más rápidamente el aromatasa son los que van a agarrar esa ya la tienen encima porque difunden la androstenediona van a tomar esa androstenediona y la van a convertir rápidamente en estradiol porque es una conversión enzimática nada más es un paso no es toda una síntesis que te lleva como siete u ocho reacciones desde el colesterol en la androstenediona es un solo paso entonces rápidamente los folículos que puedan ir acumulando más estradiol van a ir aumentando su cantidad su expresión de receptores para FSH porque este FSH enseguida va a bajar y solamente van a seguir creciendo aquellos receptores aquellos folículos cuyas células de la granulosa hayan logrado expresar más receptores los folículos que empezaron a crecer pero que se quedaron atrás en esta producción de estradiol en la expresión de receptores no van a tener suficiente aromatasa y entonces la androstenediona se va a convertir a testosterona van a quedar rodeados de un ambiente androgénico y esos folículos se atrofian y no siguen el crecimiento porque solamente uno es entre los cinco seis diez folículos que empiezan a crecer solamente uno llega al detrás ¿no? ¿responde eso a tu pregunta Sofía? es decir el paso limitante no sería la síntesis de androstenediona mediada por LH ¿sí? porque esto es un constitutivo esto está permanentemente funcionando y algo de LH hay bajas concentraciones hay pero no son limitantes para la generación de androstenediona ¿está? Sí bien profesor ahí entendí gracias bueno bueno entonces esta es la fase folicular algunos autores la dividen entre temprana y tardía la temprana en donde los folículos son varios y están todos creciendo y la tardía en donde ya hay uno dominante este folículo dominante es aquel que pueda producir más estrógeno intrafolícua ese estrógeno además de ejercer esa influencia sobre el eje gonadotrófico obviamente ejerce una una acción ahí sobre sobre el ogosito que termina de hacer una una que ya estaba con la mediosis detenida ya vamos a ver en qué momento completa esa mediosis pero empieza a crecer toda esta corona radiada que rodea al ogosito lo va a sostener mientras haga su migración por la trompa bien el otro momento es la ovulación entonces fíjense acá cómo se cruzan todas las las curvas lo que decíamos vamos a mirar nada más FSH y LH FSH estaba aumentada los primeros días y luego a medida que los estrógenos el estradiol que es la violeta ya que el estradiol empezaba a aumentar la FSH disminuye la hormona alutinizante está disminuida y vamos a ver que en la zona folicular perdón al final de la fase folicular vamos a encontrar un pico de LH ahí están medio altos estos niveles acá ahora después vamos a ver otra bueno pero en la ovulación ¿qué ocurre? vamos a tener que ese folículo dominante que es único teóricamente va a romperse y va a liberar a los dos la rotura de ese folículo ocurre luego del pico de LH acá lo muestra bien por eso les puse esta imagen ocurre luego del pico de LH el ovario necesita ahora sí es crítica es imprescindible la señal de LH para que ese folículo de Degraff se rompa acuérdense el folículo de Degraff pudo por los altos niveles de estradiol fíjense que como aumentan mucho en esa fase folicular tardía ¿sí? ese aumento de estradiol o esos niveles altos son los que permiten que las células de la granulosa estén en receptores para LH ¿sí? porque luego viene el pico de LH y esa LH sobre su receptor y FSH sobre su receptor van a producir la ruptura del folículo de Degraff hay varios procesos una es la activación del plasminógeno tanto por células de la teca como por células de la granulosa ¿sí? que de manera que se tenga plasmina y esa plasmina va a producir la lisis de la estima folicular y por otro lado también la hormona luteinizante produce o induce la producción de plasminas va a favorecer la contracción de las glisas del estroma que van a permitir la extrusión del ovocito ¿sí? también hay una despolimerización del hico folicular lo cual hace aumentar la presión osmótica y el tamaño folicular bueno ¿se acuerdan que al principio cuando presentamos el eje dijimos que ese eje tenía retroalimentación tanto positiva como negativa? bueno la retroalimentación negativa es la que opera en la mayor parte del ciclo y la podemos ver en esta fase folicular temprana en donde los niveles de FSH relativamente altos estimulan la producción de estrógeno de estradiol producción de estradiol el cual va aumentando y al aumentar los niveles de estradiol ejerce retroalimentación negativa sobre la hipófisis y por lo tanto los niveles de FSH bajan pero en esta fase folicular tardía el aumento de estradiol por encima de un determinado nivel va a ser la señal que genere retroalimentación positiva sobre la hipófisis y sobre principalmente hipotálamo para que haya una secreción pulsátil de alta frecuencia de GNRH y ese aumenta esa secreción rápida amplia de GNRH sobre el volatotropo va a producir un pico de LH y FSH el pico de LH es mayor al de FSH ¿por qué? porque recuerden si recuerdan la imagen del gonadotropo la intensidad de la expresión génica estaba regulada no solo por estradiol y por la señal de GNRH sino también por las inhibinas la inhibina era una de las señales que producía las células de la canulosa a medida que iba a crecer de manera que si bien hay mucha liberación de GNRH y hay una gran estimulación del cótico tropo se produce se sintetiza mucha más LH que FSH de la FSH tenemos una señal inhibitoria a través de la inhibina sin embargo en la mitad del ciclo tenemos un pico de LH y FSH siendo el de LH de mayor amplitud vamos y ese pico de LH es el que va a permitir que esa gonadotrofina llegue al ovario y se una a los receptores que puede expresar la célula de la granulosa para iniciar toda esta modificación del folículo la ropura del estigma y la expulsión del ovocin hacia la tumba ¿está? ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, perdón me perdí ¿qué produjo el pico de LH? lo produjo el aumento de estradiol por encima de un determinado nivel ¿sí? tiene que llegar a acumularse por encima de 300 pico gramos mil litros de estradiol ¿sí? es decir concentraciones altas de estradiol en estos días previos ¿sí? día 12 13 ya cuando el folículo ha crecido se supone que produce gran cantidad de estradiol esas altas concentraciones de estradiol son las que generan la retroalimentación positiva ahora sobre el hipocálamo y la hipófisa ¿sí? si por algún motivo ese folículo que está creciendo no logra acumular estradiol la ovulación no ocurre es decir no ocurre el pico de LH obviamente no ocurre la ovulación y la mujer puede tener una fase folicular muy prolongada a lo mejor no de 12 13 días sino más 15 20 30 días hasta que ese folículo encima va quedando uno nada más hasta que ese folículo logra llegar a ese valor crítico de estradiol y recién ahí el HC genera la retroalimentación positiva y la liberación de GNRH de LH y FSH y si lo relacionamos con ese medio ambiente que tenía la célula la neurona GNRH recordamos que los esteroides periféricos no son sensados por la neurona GNRH per se sino por las KIS la neurona KIS entonces la neurona KIS esa que está regulando la salida de GNRH ahí en el axón al recibir la señal de altos niveles de estradiol sincroniza permite la sincronización de todas las neuronas GNRH para que se produzca la liberación simultánea del mediador eso se producen esos picos a ver si está ya vuelvo para atrás acá fíjense cómo cambia el patrón de secreción de GNRH cuando fíjense qué importante que es cuando los niveles de estradiol superan un determinado valor acá vemos lo mismo que veíamos antes ¿sí? es para ir conectando para ir mirando las cosas al mismo tiempo bueno ¿sigo? entonces se produce la expulsión del ovocito ¿sá? el ovocito ahora entra en la trompa y vemos si logra encontrarse con el espermatozoide o no yo me voy a quedar en el ovario me voy a quedar a ver qué sigue pasando con este folículo que se ha roto ¿sá? está estimulado por altos niveles de LH es lo que pasa acá ese folículo se luteiniza ¿sí? esas células remanentes se transforman en folículo la fracción de esa LH con gran vascularización y secretan sintetizan a partir del colesterol y secretan progesterona como característica de este momento de esta fase pero también siguen produciendo estradiol divina prostaglandina relaxina o citocina ¿sí? entonces adquieren el aspecto de amarillo o lúteo por esa gran producción de progesterona ese esta estructura permanece viable unos 10 días y luego se degenera al degenerarse caen abruptamente los valores los niveles de progesterona y estradiol esa caída abrupta de progesterona y estradiol es lo que hace por un lado que las neuronas GNRH vuelvan a ser un nuevo pulso un nuevo pico FSH para iniciar un nuevo ciclo y a nivel del endometrio se produce el desprendimiento y la menstruación ¿sí? bueno acá vemos el eje como lo es decir esta sería el ciclo ovárico que es lo que vamos viendo en el ovario y esta sería como está funcionando el eje gonadotrófico en esta fase en particular donde los niveles de FSH y LH están disminuidos ¿sí? GNRH está disminuida y el cuerpo lúteo está sintetizando estrógeno progesterona y nivina gracias ya a su imaginaria biosintética bien si ustedes se fijan yo podría representar un eje gonadotrófico distinto para cada una de estas fases del ciclo sexual femenino este gráfico me muestra el ciclo ovárico y me muestra el eje gonadotrófico como estaría funcionando en ese momento entonces acá es donde se distingue bien esa fase folicular temprana fase folicular tardía y ovulación la fase lútea y ya luego el final de la fase lútea con la disminución de estrógeno y progesterona provocando una nueva liberación de CCH y de H ¿sí? bien esto se correlaciona con lo que estuvimos viendo antes de las curvas es decir uno puede analizar el eje gonadotrófico analizando las curvas de concentración en función de los días o lo podemos expresar de esta manera ¿bien? deberían poder moverse entre las dos formas de representación ¿bien? a veces sirve esta a veces les pedimos un eje y a veces le pedimos un eje de coordenadas ¿sí? un gráfico de coordenadas ¿está? bien entonces acá les hice un resumen ¿eh? qué va pasando cada uno de los momentos del ciclo ¿eh? lo que estuvimos diciendo hasta recién está resumido en este día bueno el eje sexual masculino tiene los mismos mediadores participan las mismas estructuras acá tenemos también como dos compartimientos ¿no? las células intersticiales de Leidy separadas de las células de Sertoli y del pelo seminífero por esa membrana avanzada entonces otra vez las células de Leidy son las que tienen receptores para LH y cuando esa LH ejerce el efecto producen el producto de esa estimulación es la producción de testosterona por síntesis a partir de colesterol y esa testosterona es la que va a hacer el feedback negativo sobre la hipófisis que la hipófisis la FSH por otro lado actúa sobre el pelo seminífero para favorecer la espermatogénesis y la señal que produce es la inhibina como en las células de la granulosa y esa inhibina es la que ejerce la retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis pero sin embargo hay una hay una comunicación entre estos tratamientos ¿sí? ya que la testosterona es necesaria para la espermatogénesis acá se muestran los niveles de testosterona a lo largo de la vida ¿sí? en el varón fíjense que tiene el mismo perfil que tenían las bonadotofinas cuando vimos los primeros gráficos de manera que podemos decir que esa testosterona presenta ese comportamiento debido a los cambios que se producen en las bonadotrofinas y en el GNRH es decir forman parte de un eje van a tener los mismos cambios de concentración bueno y la testosterona producida por las células intersticiales o células de Leiby difunden a través de esa membrana basal hacia el tubulo seminífero ya que esa testosterona es esencial para la espermatogénesis y acá otra forma de ver lo mismo en donde se verían algunos detalles más la testosterona producida desde el colesterol por la célula de Leiby difunde hacia la célula de Sertoli y acá en la célula de Sertoli esta testosterona difunde hacia la luz del tubulo seminífero donde va a estar transportada por un andrógeno binding protein que va a asegurar una alta concentración de testosterona en la luz para favorecer la maduración termática pero además habría una transformación de testosterona en estradiol por presencia de aromatasa y síntesis de otros factores de crecimiento por acción de la FSH sobre esta célula de Sertoli vimos la inhibina también va a haber IGF IGF-1 que esos van a favorecer el sostenimiento de esta célula de la I. Así que bueno hay una interacción entre ambos tipos celulares con respecto a la testosterona también se aplica al estradiol pero en el caso de la testosterona esa testosterona producida por la célula de la I. que pasa al tubulo seminífero pero también pasa a sangre y en sangre se va a unir a la proteína fijadora de hormonas sexuales que es esta la SHBG se va a unir también a albúmina de una forma más laxa solo una pequeña fracción queda libre tienen que recordar que el efecto biológico lo hace esa fracción libre esa fracción libre es la que va a ingresar a la célula blanco y allí puede unirse como tal al receptor de testosterona y ejercer el efecto a nivel nuclear o puede sufrir esta conversión por aromatasa estradiol que es este estradiol el que se une a un receptor alfobeta para modificar la transcripción génica puede convertirse a dihidrotestosterona y así generar el efecto biológico ¿sí? en el caso del estradiol los mecanismos son los mismos efecto genómico directo mediéndose al receptor intracelular habría también receptores estos que son citoplasmáticos asociados a la membrana que mediarían un efecto genómico indirecto a través de la GQ por eso esa preguntita que había hecho Analia sobre el efecto de la testosterona sobre el calcio probablemente esté mediado por un mecanismo similar a este y efectos no genómicos que tienen que ver con la posibilidad del estrógeno y también del estradiol y de la testosterona de quedar tiempo en la membrana plasmática hidrofóbica y ahí prevenir los daños oxidativos bueno esta hormona esta proteína transportadora de hormonas sexuales es sintetizada por el hígado y una testosterona hidrotestosterona y esto bueno acciones hormonales estrógenos progesterona y de testosterona bueno y creo que con esto con esto terminamos y es lo que me interesaba que conversemos que por ahí tiene varios aspectos por ahí a tener en cuenta igual lo van a tener que leer lo van a tener que ejercitar porque por ahí lleva algunos intentos hasta que uno lo maneja en forma fluida pero por eso quería dar este tema sí o sí bueno ¿qué alteraciones podemos esperar del eje gonadotrófico? un montón las alteraciones se pueden dar pero alteraciones en cualquiera de los procesos que vimos a nivel hogarico a nivel hipofisario o a nivel hipotalámico ahí vamos a tener las alteraciones primarias secundarias o terciarias de la misma forma que por ahí vimos en su perrenal con la prueba de examen de persona y demás trata de identificar dónde está la alteración pero también este eje gonadotrófico puede afectarse cuando hay una alteración en otro eje hipotalamo hipofisario entonces tenemos tres ejemplos uno es acá el hipotiroidismo ¿sí? cuando los niveles de T4 o T3 o hay una alteración de las deiodasas que son las que convierten T4 en T3 recuerden que la hormona que tiene el efecto biológico es la triodotironina entonces esta triodotironina acá lo pone a nivel del testigo se da también a nivel del ovario va a estar afectando el efecto la sí el efecto biológico de las adotrofinas sobre ese testigo o sobre esa gónada principalmente ¿cuál creerán ustedes que será el mecanismo por el cual esto se afecta? porque en una situación de hipotiroidismo la gónada no responde adecuadamente a la gonadotrofina porque hay liberación de GNRH hay liberación de gonadotrofina pero hay una interferencia de ese hipotiroidismo en esta respuesta ¿por qué puede ocurrir? ¿qué sería el mecanismo? ¿qué es lo que hacen las hormonas tiroides? ¿qué podría explicar esto? a ver si empezamos a relacionar los ejes ese es uno ¿alguien? ¿se anima? puede ser porque no hay crecimiento de la célula del testículo en este caso bueno si el déficit tiroideo es desde el nacimiento es probable pero ya vas a tener otras evidencias porque acordate que el tejido sexual y las gónadas empiezan a crecer son los últimos que crecen entonces si hay un hipotiroidismo ya de nacimiento lo vas a ver primero en el desarrollo neuronal en el crecimiento de los órganos internos del hueso y demás y obviamente en las gónadas imagínense que es un hipotiroidismo adquirido a partir de los 30 años para algún tumor en la glándula tiroides o que tuvieron que sacar la glándula y todavía no está ajustando bien la dosis de la T4 que toma entonces anda con un hipotiroidismo que podría estar haciendo esa hormona tiroides sobre ya gónadas ya desarrolladas que ya funcionaron en algún momento así que es totalmente reversible ¿qué podría pasar? ¿cómo puedo explicar esa interferencia? ¿porque se estaría secretando más TRH que estimula la secreción de prolactina? bien sí es coherente pero no la tengo metida la prolactina yo necesitaría explicar un mecanismo directo entre T3 y el efecto de las gonadotrofinas ahora vamos a la prolactina la prolactinemia es otro de los motivos por el cual el eje puede estar andando mal vamos a ver que es en otro lugar está perfecto lo que decís porque ante ese hipotiroidismo hay una estimulación del eje tiroideo así que hay estimulación de TRH TSH pero esa TRH produce liberación también de prolactina ¿sí? esa prolactina puede estar afectando al eje gonadal pero no lo tenemos acá en el modelo nuestro ¿cuál es el mecanismo de acción de la hormona tiroidea? ¿por qué actúen todos los tejidos? todas las células tienen receptores para las hormonas tiroides ¿dónde están esos receptores? ¿de qué hacen? y vamos repasando el núcleo bueno bien a nivel del núcleo entonces estimula la síntesis de distintos tipos de moléculas bueno muy bien entonces si no hay T3 o hay poca con la tiroidea ¿qué moléculas no se estarán sintetizando en las gónadas? puede ser la aromataza y otras pero para que se que permita activar esa aromataza tiene que pasar algo antes ¿qué tenía que pasar antes? para que se activara la aromataza disminuye o sea tiene que estar el receptor de de las hormonas de las gonadotropinas entonces disminuye esos niveles ahí está perfecto entonces una de las proteínas que empieza a sintetizar menos esas gónadas son los receptores para las gonadotrofinas al no tener receptores para gonadotrofinas empieza a haber menor función gonadal ¿sí? bien esa sería una interferencia ¿sí? o una alteración del eje gonadal pero por modificación de otro eje por alteración del eje tiroides otro ejemplo era este de la hiperprolactinemia algo vieron en el práctico ¿sí? estuvieron con la forma de secreción de prolactina entonces ¿cómo podrían explicar el efecto de la 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 alteración que provoca la hiperprolactinemia sobre el eje gonadal fíjense acá tienen el modelito ¿dónde actuaría esa prolactina en exceso? actuaría inhibiendo las neuronas que secretan quip ajá inhibiendo las neuronas que secretan quip quip bueno bien es lo que muestra ahí el modelo ¿y qué hacen esas neuronas entonces cuando están inhibidas las KISS? a ver ¿timulan la secreción de GNRH? bueno había un grupo que ¿te acuerdas? las que estaban más cerca del SOMA esas sí controlaban la síntesis del GNRH pero había otro grupito de neuronas KISS que estaban sobre la la terminal axónica ¿qué hacían esas neuronas KISS de la terminal axónica? sincronizaban a todas las neuronas GNRH para que todas liberaran el pulso al mismo tiempo ¿sí? si esas neuronas KISS están inhibidas no están funcionando ¿qué pasa con la secreción de GNRH? ¿está disminuida? no, no está inhibida ¿disminuye la frecuencia? ah, no entendí Victoria ¿cómo? disminuida o sea, está la secreción de GNRH sí pero no es hay otra cosa más importante que esté disminuida en cantidad ¿qué es lo que cambia? la frecuencia bien ¿cómo sería la frecuencia? ¿hay frecuencia de pulsos? si es aquí Martina que está sincronizando que le está diciendo a todas las neuronas GNRH ahora larguen ahora larguen ahora larguen esa no está funcionando no hay una coordinación no están coordinadas perfecto entonces cada una larga cuando quiere ¿cómo van a ser los niveles de GNRH entonces en sangre? no obstantes no voy a tener pulso ¿se entiende? entonces la hiperprolactinemia actuando sobre estas neuronas PIS lo que hace es abolir la secreción pulsátil de la GNRH y al no tener secreción pulsátil el eje no funciona porque era la base del reconocimiento de la señal son niveles más bajos pero que tienen la característica que siempre están siempre hay algo circulando y eso hace que el gonadotropo ¿qué hace con sus receptores? cuando ve que siempre hay GNRH los disminuye los disminuye los saca de la superficie entonces ya el gonadotropo no responde a esa GNRH por lo tanto disminuye GNRH dice acá pero lo más importante no solo es que disminuye sino que pasa a una secreción no pulsátil o sostenida y eso hace que el gonadotropo haga una downregulation de sus receptores y disminuye LH y FCA y eso provoca anovulación infertilidad y demás por eso en la paciente del caso ustedes se fijan lo único que tenía alterado era la prolactina todo lo demás lo tenía más o menos normal sin embargo no podía quedar embarazada pero en ese caso ¿no? en el práctico o yo estoy corrida y el último eje y acá terminamos esto lo vamos a ver cuando veamos estrés es la otra situación que puede afectar al eje hipotálamo-hipofisario ¿sí? la liberación sostenida de cortisol debida a una activación permanente también del núcleo contraventricular y la liberación de CRH con liberación continua y aumentada de cortisol hace que este cortisol fíjense afecte todos los niveles del eje gonadotrófico a través del cortisol es una molécula estroida cuyo mecanismo de acción es a través de la regulación de la transcripción genital así que hace algo parecido a lo que hace la T3 nada más que a todos los niveles del eje bien esto si se mantiene en el tiempo bueno lleva a esta pérdida del funcionamiento del eje ¿está? bien bueno vamos a dejar acá ¿sí? porque esto era lo que me interesaba que compartiéramos viene el tema de esto de erección y eyaculación que es una respuesta vasomotora ¿sí? y hormonal después tenemos la parte de embarazo con los cambios principalmente a nivel materno ¿no? los cambios hemodinámicos sanguíneos ventilatorios cardiovasculares y demás y lo último que tiene que ver con el envejecimiento y la menopausia pero eso está todo ahí en el en el power yo se los ahora se los subo ¿sí? o lo dejo ahí en la unidad temática 12 y bueno cualquier duda que les surja que lo conversamos pero me interesaba darles esto porque bueno ya entramos en neuro y esto por ahí ya los va entrenando en ir pensando cómo es el funcionamiento del sistema nervioso central ¿está? bueno ¿listo? ¿alguna pregunta? ¿algo más que quieran comentar? profe con respecto a las hojas de ruta sí no las pude ver las tengo que corregir yo lo voy a hacer ahora el fin de semana el lunes y las abro abro la la corrección ¿eh? pues las tengo ya ocultas ¿eh? en caso de que las aprobemos ¿qué punto habría que hacer? lo vuelven a hacer no creo que desaprueben porque era una cosa muy sencilla la que tenían que corregir la mayoría que tenían que poner responsables así que calculo que todos lo han podido hacer aunque sea en dos o tres actividades que hayan podido buscar a los responsables pero bueno si hay alguna que todavía le falta algo o que presentaron lo mismo que la anterior y bueno yo me comunico y vemos lo recuperan pero piensen que va a estar todo bien bien bueno más van pidiendo con el lunes en todo caso después hablamos un ratito de lo de la presentación el lunes que tenemos así que profe una pregunta ¿va a subir el power a la unidad 12? sí a la unidad 12 pero en audio entonces no no va a estar el audio de la clase no va a estar ah bien vamos subiendo el power pero está escrito todo ahí ¿sí? si quiero que cueste relacionarlo igualmente cualquier cosa me preguntan ¿sí? no hay problema gracias profe dale de nada bueno nos vamos cerramos terminamos la semana muy buena la clase profe gracias gracias nos vemos la semana chau chau